Señor Presidente, mi más cordial saludo para ustedes de aquí de Estadilado de Costa, Bolívar. Soy una beneficiaria del proyecto de vivienda Urbanización Santa Ana. La verdad es que hoy 5 de diciembre no sabe cuántas las líneas tenemos nosotros las personas que estamos recibiendo las llaves de esta urbanización. Le doy gracias a Dios por esta gran bendición que estamos recibiendo de parte de usted, de parte del Ministerio de Vivienda, de parte de la Gobernación de Bolívar, de nuestra Alcaldía Municipal y de todas las ciudades que de esta forma contribuyeron a esta urbanización. Hoy le agradecemos en nombre de las 200 familias beneficiaria. Muchas gracias. No sabe cuánta alegría hoy nos da recibir esta llave. Muchas gracias. Gracias a Dios. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.